Bueno, el tema de la... ¿Ustedes lo conoces bien? Bueno, yo soy Espartanes, ¿qué te puedo decir? Bueno, podríamos dar clases. Clases, en tu ambiente, para los dos. Para el tema de la... Para el tema, quizás, ¿no? No lo sé, en este caso, en el caso mío, de verdad que no ha sido el tema, porque... No hemos tenido conflictos de ninguna... Conflictos grandes, siempre hay cosas... Bueno, era una diferencia, pero conflictos grandes lo hemos tenido, así que... No es que haya parecido, qué sé yo, la edad... El trabajo, los gustos... No, no, es lo que hemos tenido... Una buena posibilidad de compartir... Lo bueno de una pareja que funcione. Creo que por ahí anda la cosa. No sé si lo explico. Sí, y por ahí te digo, apuesto, me voy a llevar un poco más con el tema de... O sea, socialmente la gente no te lo veía más barro que hoy, ¿no? Sí, yo creo que antes era un todo. Ya el tema de la edad, ya ahora en día es súper... Ya no... Literalmente no importa. Yo creo que va basado en unos... No literalmente quiere estar con una persona, el amor, el respeto, el cariño... Esto es puro cuento, como dicen por ahí. ¿Usted nunca lo sintió como tema tampoco de la sociedad? ¿Usted tampoco ha sido un buen político con sus relaciones? No, no, no ha habido, ¿sabes qué no hubo? No. Bien, bien, de verdad, bien. No he tenido momentos difíciles, nada, ¿no? Nunca me resultó que alguien me preguntara... Oye, su hija, ¿qué pasa? No, no, nunca llegamos a una ironía o algo dicho. Por error, nunca me pasó.